Aplausos Aplausos No, cuando el mundo deje de ser el mundo Cuando las estrellas se apaguen en el cielo Cuando el universo se hunda en lo profundo El aratimvento del sabio copero Y renacerás Entre los mares tú resurgirás Y a revivir tres mil años de historia Porque la gloria cada día inmortal Y tu caleta, tu torre, del Carmen Con tu baluarte Se alzaron de nuevo Por tu aranela asomarán tu barrio Y vete a San Carlos, viñé el mentidero Que con el tiempo ni pudo vencerlo La fuerza del mar Y vete a San Carlos, viñé el mentidero De brazos abiertas De Santa María la punta le abrazará Y vete a San Carlos, viñé el mentidero Y vete a San Carlos, viñé el mentidero Y vete a San Carlos, viñé el mentidero Por ti, soñado Por ti, enloqueciendo Por ti Por ti ¡Gracias! 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 En mi caso resuma la verdad y la libertad desnudadas. Plata Infante sin miedo, movimiento obrero, un tiro asesino ensangiando a los sueños. Andaluz es valiente, bandera blanca y verde, el 4 de diciembre muere un mal, la yeño. Ni Barreche ni Novia, catalán ni el Tarcari, el que canta esta copilla es un andaluz de Cali, que se siga resistiendo a que Andalucía sea la marquería de ningún gobierno. Gracias. 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 Gracias.